Una tienda como las demás, pero diferente. Así es, la mar de cosas, puesta en marcha por Cáritas en Granada. Por un lado sirve para dar empleo y reinsertar a personas con esa necesidad, y por otro para dar una segunda vida a mucha de la ropa procedente de donaciones. Da oportunidad a gente de tener contratada laboralmente, de forma de inserción laboral. Aporta, porque estás haciendo que haya gente que aprenda de ti, y tú aprendes de ellos mucho también. Algunos de los productos que aquí llegan proceden de los talleres de Cáritas, con los que también realizan tareas de reinserción laboral. Un ejemplo es el taller de serigrafía, en el que trabajan con una línea de diseños propios que también acaban en la tienda. Aprendes mucho, porque cada uno trae un problema diferente que tú, aunque quieras, no te puedes poner en su lugar. Pero aprendes humildad. O el taller de encuadernación, con el que se obtienen fondos de encargos, y de donde salen también productos para la tienda. Un horario que cumplir, para también volver a acostumbrarse a un horario laboral, para poder necesitarse en la sociedad. El grueso de lo que llega a la tienda sale de aquí, del ropero que Cáritas posee en su sede, y que supone también una herramienta para dar una nueva oportunidad a algunas de las personas que aquí trabajan. Se paran las prendas, las que están bien, van a las familias con necesidades, y otra parte, a la tienda. Antes se clasifican y se etiquetan para este fin. Conocemos a mucha gente, vienen los hombres de Madre de Dios, de la casa de acogida, pues con sus problemas nos cuentan su vida, y de todas esas personas que vienen por aquí, pues son experiencias que cogemos. Cuidar el tema del medio ambiente, y no desechar toda esa ropa que podía tener una segunda oportunidad. Todos estos caminos nos llevan a la tienda, un espacio similar a otros en apariencia, pero diferente en el fondo.